La primera vez que sufrí racismo fue cuando tenía siete años, que una persona me vio que le estaba poniendo mucha azúcar al té y me dijeron no le pongas tanta azúcar porque nunca vas a ser blanco. Una de las formas en las que yo hago arte a través de dibujo, de fotografía, es el autorretrato. Yo siento que pude resignificar incluso el significado de mi nariz, muestra un montón de mi ascendencia, de mi origen. Cuando era chica yo tenía como un concepto de belleza bastante asociado a lo hegemónico, que lo bello era lo blanco, lo delgado, como todo asociado a características que yo no tenía. Identidad Marrón fue como un espacio en el que pude crear cosas que no había visto hasta el momento o como hubiese gustado haber visto cuando era más chica. Identidad Marrón es un colectivo integrado por personas de piel marrón, de rasgos indígenas, de pueblos originarios, que somos hijas, hijos, hijes, de migrantes, de campesinos, de empleadas del servicio doméstico, que nos unimos para decir que Argentina no es blanca. Soy indio, soy huichi, soy guaraní, soy casi boliviano, soy pibe chorro, soy descamisado. Marika, hijo de una cuidadora de abuelos, que nunca le pagaron los aportes. Durante el secundario yo iba a un colegio que era preuniversitario, al que mayoritariamente van personas que son clase media, media alta, blancas. Yo no entendía como por qué no encajaba como en ese espacio. No había muchas personas que tuviesen mi mismo rostro, que tuviesen mi mismo color de piel. Siempre hacemos personajes de las fuerzas policiales, de gendarmería, de ladrones, de maleantes, de criminales. Voy a castings y me dicen que doy chorro. Me lo dicen como si fueran un médico que anuncia mi padecer. Creo que los lugares en los que me gustaría vernos a las personas marrones, es como estos lugares de belleza, como de poder, también de deseo, digo. Son esos lugares precisamente con los que también me gusta jugar. Uno de los momentos más importantes fue haber visto a Yalitza Aparicio en pantalla grande. Era ver a alguien que tenía mi mismo rostro ocupando ese lugar, marcando un precedente. Es re loco decir me di cuenta que era marrón porque siempre tuve este color de piel. Pero lo que pasa es que uno atraviesa por un blanqueamiento. Hace sentir que está mal ser marrón. También es entendible por qué para la gente no existe el racismo. Porque también está como esta historia planteada de la Argentina blanca. Mi cuerpo está asociado a la palabra negro y en mi país puede ser usado como un insulto. Yo me di cuenta que era negro cuando llegué a Capital Federal. Porque acá es que te dicen el negro, el negro de M. En Salta somos todos marrones. Es realmente en Capital Federal donde opera la blanquitud y el racismo. Y cuando pude decir soy marrón, soy un argentino marrón, como poder amar mi cuerpo, mirarme las manos, mirar mi rostro. Y decir está buenísimo, es lo que soy. Es reconocer también la fuerza, la lucha, que no solamente empezó conmigo, con mi historia. Sino que también viene de generaciones anteriores. El mito de la Argentina blanca es eso. Es solamente un mito. Si ves un cuerpo marrón y te da miedo, te pone incómodo. Déjame decirte que no somos todos chorros. No somos todos violentos. Si la palabra respeto viene en latín, volver a mirar, te pido eso. Que me vuelvas a mirar. Gracias. 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 Gracias.